Dios amado, vengo a pedirte por tu bendición. Me arrodillo ante ti con una gran necesidad en mi corazón. Necesito fuerzas y salud, paz y ánimo. Deseo de continuar luchando en este camino tan arduo. Padre mío, quiero caminar por donde tú me lleves, pelear las batallas que tú permitas, enfrentar los obstáculos que vengan sin retroceder ni desistir. Yo quiero seguir en esta lucha y por tu amor y poder no me daré por vencido. Pero me siento agotado y te necesito mucho hoy. Como a un cántaro vacío, lléname de ti. Derrama sobre mí esos celestiales ríos, corrientes divinas que apaguen mis temores, que me den la valentía para vencer, que quiten el cansancio de mi alma y que sacien mi sed. Llévate mi angustia con la oscuridad de la madrugada, que el sol de tu presencia ilumine los rincones de mi alma, que tu gracia infinita despeje las nubes de mi mente, que en mi espíritu se escuchen majestuosas las promesas de mi Dios omnipotente. Tú me has dicho muchas veces que soy uno de tus guerreros, que me has dado las armas para luchar y ganar batallas en la tierra y en el cielo. Yo te creo y te entiendo, pero ayúdame, Dios mío, en este día tan importante. Aumenta mis fuerzas y ayúdame a vencer contra mis enemigos. Dios mío, ayúdame, Dios mío, a levantarme con ánimo cada día y a vivir tranquilo. Yo no quiero estar luchando todo el tiempo con lo mismo. Aleja de mi vida esta nube negra de tristeza y depresión. Quiero que vuelvan aquellos días felices cuando me sentía mejor que hoy. Te pido perdón si en algo te he fallado, si no hice las cosas como debía de hacerlas. Sé que eres bueno y tu misericordia es grande. Tú puedes perdonarme y ayudarme a salir de esta situación. Pongo en tus manos mi futuro. Te prometo que cada día te buscaré con todo mi corazón, dispuesto a escucharte y aprender lo que quieras enseñarme. Creo, Dios mío, que puedes guiarme y puedes mostrarme el camino hacia mi felicidad. Quiero, Señor amado, que tienes el poder para sanar y restablecer la salud que he perdido. Te ruego, Dios omnipotente, que pueda conservar mi empleo. En estos tiempos tan inseguros es cuando más necesito de tu provisión. Y si es tu voluntad llevarme a un empleo mejor, muéstramelo, Dios amado. Te pido que proveas abundantemente para esas necesidades que se van presentando y dame la inteligencia para saber administrar todas las grandes bendiciones que tú me vas a dar. Tu palabra me asegura que proveerás para toda mi necesidad, conforme a tus riquezas en gloria. Y eso es precisamente lo que espero. Que abras las ventanas de los cielos, nos ayudes con nuestros gastos diarios, nuestras responsabilidades, nuestros alimentos y todas las cosas que mi familia pueda necesitar. Yo me comprometo a orar, a buscar tu rostro cada día, a venir ante tu presencia, y recibir de ti la paciencia, la sabiduría, la inteligencia, y las fuerzas para trabajar arduamente, en esas cosas que me toca a mí hacer. Sé que me seguirás protegiendo, creo que a mi familia cuidas, nos amas mucho, no nos dejas, ni nos olvidas, aun a pesar de que te hemos fallado. Tú seguirás teniendo misericordia, y nos seguirás amando. gracias Señor, gracias Señor, te doy toda la honra, la alabanza, y la gloria. Te ruego que corones mi vida con victoria. Activa en mí el discernimiento, para tomar decisiones correctas, y no volver a fallar nuevamente, acercándome a personas, que me marchitan el corazón, y empañan mi vida. Padre, pongo mi corazón en tus manos, porque tú eres el único, que me llenas de felicidad, y gozo. Padre, con amor sano, me rescataste, y me has protegido, porque sabes que mi confianza, y mi amor, está completamente en ti. Aquí de rodillas con humildad, te pido, que mis pensamientos sean afirmados, y mis brazos fortalecidos. Yo sé que cuento con tu amor, y tu protección, y me ayudarás a seguir, aunque me ataque el temor, aunque el miedo venga, con mentiras a decirme, que mi lucha está perdida. Pero la victoria es tuya, y ya la ganaste para mí. Eso, lo sé muy bien. Seguiré confiando en tus promesas, poderosas, y continuaré de pie. No voy a retroceder. Y si me vuelvo a cansar, volveré a este lugar, a clamar por tu ayuda. Si me siento desanimado, regresaré a tu presencia, a pedir tu bendición. Abre las ventanas de los cielos, y derrama sobre mí, tu gracia. Llueve, sobre mi vida, con todo tu amor. Dios de mi corazón, Amén.